Isabela, todavía no comencé el partido. Tú ya no comencé el partido. No puedes ponerlo así de seguido, sino a mí, está en el tiempo. Yo hice menos siete porque me moví mucho. Son siete, como lo hice. Tienes que ir moviéndote hacia acá. Yo te voy guiando. Tienes que ir poniéndote más cerquita. Ey, ponme una foto. Oye, estás poniendo video. Obvio. Oye, no es video. Te va a regañar. Es un posta. Ay, ¿viste? Están bien asapados. No, no, no. No lo gires tan rápido. Échate para atrás. Así. Échate para atrás un poquito. Ya. Arranza para acá. Seguí mirando. Échate para atrás. Así. Quédate aquí un momento. Siempre fijo. Siempre va a tener el balón. Siempre tiene que ir donde vaya por el balón. Ajá. ¿Vale? Ya fue. Ey, ey. Pita, pita. Ey. No agarren a Raquel. Si le agarran es falta. Juega. Siempre lo que dicen. Dicen. Primero que dicen. Que siga grabando. Que vayas. Profe, Isabelas no le queda esto grande. Sí. Sí. Siento un poquito para atrás. No, no. ¿Qué estás haciendo? Estás abrazando por detrás. No se puede. Pilas. Ya pita el juez. Tan pronto pita el juez enseguida. Cuando se acabe el partido es cuando me lo pase. Dale. 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 Pasa, pasa. Le están pegando mucho. Hola chicas, ¿cómo están? Necesito que graben lo mismo que yo estoy grabando. Las canchas de la cancha, las que están, las grabadoras están afuera. No, pero no grabes. No grabes. Es foto, mi amor. Lindo. Mi papá.